Luis Suárez, el goleador máximo del seleccionado uruguayo de la Celeste, se despide. Se despide de su equipo del corazón. No solo que la ha vestido, la ha lucido y ha disfrutado, sino que fue el más importante de la historia. Bueno, no lo vi a Audulio Varela y a tantos héroes del 50, pero créanme que Suárez es el mejor de todos y así lo creen también una gran mayoría de los queridos orientales. Vamos a escuchar el emocionante anuncio de que el viernes será su último partido con el seleccionado de Uruguay. Sepan entender que el día viernes Me cuesta hasta decirlo, que será mi último partido con la selección de mi país.